Muchísima atención, esto es una noticia de último momento que le está dando la vuelta a Colombia y pone en consternación a los seguidores del mundo del vallenato en el país. Se ha conocido el deceso del hijo de Diomedes Díaz, el travieso Moisés, como lo conocen en el género del vallenato y al parecer se habría producido en un accidente de tránsito. El accidente automovilístico sucedería en la ciudad de Barranquilla, en donde el hijo del cantante vallenato Diomedes Díaz y Bexy Liliana habría cobrado la vida. Moisés Díaz se transportaba en una camioneta roja de placas JGN 890 que habría chocado contra un poste. Se registró este hecho en la calle 96 en la ciudad de Barranquilla y su deceso fue de forma inmediata, están informando testigos del hecho a sus familiares. Hasta el momento se desconoce que pudo haber causado el accidente, pero amigos cercanos a la familia aseguran que pudo ser el exceso de velocidad. Información de última hora y que está en desarrollo. Atención, el gobierno de Brasil le dice a sus diplomáticos que deben de alejarse de Venezuela finalizando este mes de abril. Revuelo en Venezuela por la liberación de presos por tiempo de COVID. La empresa de Venezuela Polar dice que no es viable que el mismo gobierno recule los precios de la canasta básica de Venezuela. Donald Trump vaticina que en noviembre podría perder las elecciones en Estados Unidos por la jugada de Xi Jinping y el COVID-19. El 11 de mayo se levanta la cuarentena en Colombia. Conozca cuáles son los sectores que aún faltan por levantar su confinamiento. Juan Guaidó en entrevista con la revista Semana dice que sería algo muy desconcertante que Colombia abriera canales diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro. Quédese hasta el final del video y aquí está el desarrollo de las noticias. Mucha atención porque en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro sigue remando en mareas altas a través de las esferas diplomáticas. El gobierno brasileño recordó a los diplomáticos de su país que están apostados en Venezuela que respecto al gobierno de Nicolás Maduro deben dejar el país antes del fin de semana. Según se acordó el mes anterior confirmaron las agencias de noticias F a través de sus fuentes oficiales. En un mensaje que fue llevado a la embajada en la cancillería brasileña se han indicado órdenes anteriores a través de los cuales ambos gobiernos comenzaron a retirar su personal diplomático. Los funcionarios venezolanos deben abandonar el país antes del 2 de mayo dijeron a la agencia de noticias F fuentes diplomáticas. Esta medida afecta en un total a 34 diplomáticos que hasta ahora ocupaban diversos cargos en la embajada venezolana en Brasilia y en los 6 consulados del país caribeño que tiene en Brasil. Del mismo modo el gobierno de Jair Bolsonaro ha retirado gradualmente de Venezuela a todos sus diplomáticos. Aunque aclara que el personal local de la embajada y los consulados seguirán atendiendo a la comunidad brasileña. Cambiamos de noticias. En Venezuela están lloviendo las críticas a la ministra para el servicio penitenciario porque se han revelado informes de la liberación de 382 presos del centro penitenciario de Tocuyito en el estado Canabó. Y las críticas no se han hecho esperar para la ministra para el servicio penitenciario que es conocida como la abogada María Iris Varela. Se conoció la liberación de 382 presos del centro penitenciario. Se activaron las críticas. Ella tomó la decisión basándose en el régimen de confianza tutelado establecido en el Código Orgánico Penitenciario. Y eso ocurrió frente a los funcionarios del Poder Judicial de Defensa Pública y el Ministerio Penitenciario. Según no ha explicado el portal de noticias Últimas Noticias, antes del sábado 4 de abril, Varela habría otorgado boletas de descarceración a 122 privados de libertad que estaban recluidos en los internados judiciales Rodeo 2, Rodeo 3 en Guatile y en el estado de Miranda. El gobierno de Nicolás Maduro de confianza tutelado establece que los presos con sentencia por delitos de menor gravedad que han incumplido en tiempo de condena suficiente para optar medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pero que no hayan sido otorgadas por los tribunales correspondientes. El ministerio a cargo de Varela decide darle la libertad bajo el régimen de la presentación. La excusa es que los liberados son procesados por delitos cuyas penas no exceden los 8 años de condena. La primera liberación de presos con la excusa de tomar medidas ante el COVID no causó tanto ruido como sí ocurrió con la salida de los presos de Tocullito, ante lo cual el ministerio penitenciario no ha dado respuestas algunas, pero sigue liberando más presos. Mucha atención porque se le está complicando un poco la decisión al gobierno de Venezuela de tomar la regulación de los precios de los alimentos, en especial los de la compañía de alimentos poblanos. Esta es la empresa del sector venezolano, la mayor empresa del sector en Venezuela, aseguró este miércoles que no es viable implementar un mecanismo para que el gobierno controle los precios tal y como lo anunció el ejecutivo de Nicolás Maduro, aunque todavía no se conocen los productos que han sido regularos. No es viable ningún mecanismo de control de precios en este momento en Venezuela. Los costos de producción varían constantemente en función del precio del dólar y de la hiperinflación, lo cual afectaría a la economía venezolana desde hace más de dos años, dijo la compañía en un comunicado. Sobre los precios acordados, el régimen venezolano dijo el lunes que fijó precios para 27 productos básicos por la hiperinflación que sufre el país y pulverizó el poder de compra de los trabajadores. Buenas tardes, presidente. En efecto, el día de ayer, como usted lo ha dicho, felizmente logramos luego de varias jornadas de trabajo acordar precios sobre 27 rubros fundamentales que impactan en la calidad de vida del hogar venezolano. Entonces, el vicepresidente del área económica de Venezuela, Tarek Alixami, ha informado que el ejecutivo acordó los precios después de varias reuniones con empresarios que finalizaron con un acuerdo felizmente dado. Y el día de hoy, presidente, en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, en perfecta unión cívico-militar-policial, bajo el mando del querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, y el almirante en jefe Ceballos y Chazo, desplegamos el poder popular, el Ministerio del Comercio, el Ministerio de Alimentación y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al frente la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, y hemos empezado, iniciado una jornada de fiscalización desde la calle. Pero Los Alimentos Polar señala que no acordó precios para sus productos, al tiempo que enfatizó que estas regulaciones de precios atentan contra la continuidad operativa de las empresas en el país. En las empresas, en las cadenas de supermercados, que es el último eslabón de la comercialización de los productos, también estamos inspeccionando y fiscalizando los mercados municipales, a través de la alcaldía de Caracas, aquí está la alcaldesa Erika Faría, iniciamos una inspección y fiscalización de los mercados fundamentales de Caracas y del Distrito Capital en forma general. Esto inevitablemente provocará un nuevo desabastecimiento de los rubros productos controlados, dijo la empresa, al recordar la severa escasez de productos básicos y medicinas que padeció Venezuela entre el 2016 y el 2018. Y le puedo decir a esta hora, presidente, hemos iniciado con buen pie. Los precios acordados se están haciendo respetar. El gobierno de Nicolás Maduro no ha informado todavía qué productos van a ser regulados, pero se espera varios de la cartera de Alimentos Polar que integren esta lista. Entre ellos, mucha atención, está la harina precocida de maíz que se pueden encontrar en los supermercados sin regulaciones por poco más de 50 centavos de dólar y que usan los venezolanos para preparar las arepas y las tortillas asadas que se consumen de forma general en los desayunos y en la cena de Venezuela. Con todo, en la televisión estatal se han mostrado imágenes de funcionarios del estado constatando los precios de los supermercados y expendios populares de alimentos, en algunos casos ordenando sus rebajas. Nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención. El presidente del país norteamericano, Donald Trump, dijo el miércoles que cree que el manejo del COVID por parte del país asiático es una prueba de que Beijing hará todo lo posible para que pierda la reelección en noviembre. Premunición o pérdida de popularidad. En una entrevista con Reuters en la oficina Oval, Donald Trump dijo que estaba viendo varias alternativas de consecuencias para el país asiático. Hay mucho que puedo hacer, dijo Donald Trump ha culpado a Xi Jinping por la pandemia global que ha cobrado la vida de al menos de 60 mil personas en Estados Unidos, según un recuento de las Reuters, y que ha llevado a esta economía estadounidense a establecerse en una profunda recesión y de paso, pues poner en advertencia las esperanzas de obtener otro mandato de cuatro años. El presidente republicano, Donald Trump, a quien frecuentemente acusa de no haber tomado medidas a Xi Jinping a tiempo para preparar a Estados Unidos contra el COVID-19, dijo que creía que el gobierno de Xi Jinping, el gobierno comunista, debió ser más activo e informal ante el mundo sobre lo que estaba pasando y no estar sumidos en esta crisis de salud. Cuando se le preguntó que si estaba considerando el uso de los aranceles, Trump no entregó detalles, pero dijo que hay muchas cosas que puede hacer y estamos examinando lo que sucedió. La potencia de Asia hará todo lo posible para que pierda esta carrera en noviembre, dijo Donald Trump. Beijing quiere que su rival demócrata, Joe Biden, gane la elección para aliviar la presión que él ha puesto sobre China en el comercio y en otros asuntos. Donald Trump, por su parte, también afirma que Corea del Sur acordó pagar a Estados Unidos más dinero sobre un acuerdo de cooperación de defensa. Seguro y tajante, así Donald Trump responsabiliza a China del origen del... Es que desde hace días la polémica ya estaba instalada. La posición de China ha sido desestimar las acusaciones. Instamos a los políticos en los Estados Unidos a que dejen de echarle la culpa a China y desviar la atención internacional. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Xi Jinping representa una problemática para el mundo al ocultar esta información sobre el origen del COVID, el cual permitió que se propagara a todos los países del mundo. El máximo diplomático del presidente Donald Trump intensificó las acusaciones entre Estados Unidos y el gobierno asiático durante una entrevista televisiva el miércoles. Harold Kuzner, principal asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, también dijo el miércoles que el presidente ordenó una investigación sobre los orígenes de la problemática y responsabilizará a los causantes de su propagación. Los comentarios se produjeron después de que se cuestionara el miércoles la transparencia y la precisión de los datos estadounidenses sobre los contagios por COVID-19 en el programa de noticias de la noche en la televisión estatal de Asia. En días recientes, el programa de televisión estatal dijo que Pompeo se estaría convirtiendo en el enemigo común de la humanidad y que ha superado los peores niveles del ser humano. El país asiático sabe que el brote del COVID se originó allá y está utilizando la desinformación comunista clásica para desviar la atención, dijo Pompeo. Donald Trump, por su parte, sugirió el lunes que podría exigir a Xi Jinping que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del COVID-19 originada en la ciudad desde su territorio. No estamos contentos, dijo Trump desde la Casa Blanca. No estamos contentos con la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen. Podría haberse detenido con rapidez y no se hubiera propagado por todo el mundo. Hay muchas maneras en las que puede hacerse responsable, afirmó Trump. Como sabrá, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias. Mucha atención porque el líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, concedió una entrevista al programa que dirige la periodista Salud Hernández, en donde habló sobre la tragedia que atraviesa Venezuela y todo como se ha venido empeorando por culpa del COVID. Según Juan Guaidó, aunque él trabaja intensamente por mejorar la situación del país como presidente interino y que es reconocido a nivel internacional, tiene muchos obstáculos y entre ellos hay uno que se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro nombra como ministro funcionarios acusados de maniobras ilegales por Estados Unidos y también advierte que sería un error que Colombia abriera un canal diplomático para hablar con Nicolás Maduro, que es una propuesta que coge fuerza en Colombia para atender la emergencia que se está viviendo en la frontera por el COVID. Es una situación muy dolorosa para nosotros los venezolanos. Todos esos venezolanos que salieron de Venezuela huyendo prácticamente, como ustedes lo saben, lo han vivido, lo han visto de primera mano en las calles de Bogotá, de Colombia, en general en el puente Simón Bolívar que une el Táchira con Colombia. Una situación muy dolorosa, insisto. Hoy Venezuela con el sistema de salud colapsado no tenemos capacidad en este momento de hacer pruebas a escala del virus. Están siendo hacinados incluso en este caso cuando reingresan a Venezuela. Dijo Juan Guaidó, abrir canales diplomáticos con Maduro sería un gran error político de Colombia porque sería ofrecer al gobierno de Nicolás Maduro hambre, desolación, enfatizó el presidente interino. Incluso aseguró que plantean vínculos diplomáticos con Maduro y eso sería hacerlo por desespero. Hoy los que plantean vínculos diplomáticos con Maduro lo pueden entender, pero solamente por desespero y debo decirlo con mucha responsabilidad porque hoy la crisis que tenemos en Latinoamérica deriva de no haber observado el respeto a los derechos humanos, de no haber observado el respeto al Estado de Derecho de un hermano país. Los autoritarismos siempre derivan en una tragedia. En ese sentido consideró que en gran parte de la situación venezolana y la posición que tiene Nicolás Maduro dentro de la política de este país se debe a que muchos le voltearon la cara hacia otro lugar, algo que según él, si no hubiera sucedido, ya se hubiera resuelto la crisis y el conflicto en Venezuela. Pero también para Latinoamérica es recuperar la democracia, la libertad en Venezuela. Los venezolanos, se los digo, se los comento con mucha firmeza, estamos haciendo nuestra parte, hemos soportado a la persecución, a la represión, a la censura, a la autocensura en algunas oportunidades. Hoy somos mayoría, la estamos ejerciendo a pesar de esos 400, que ya no se han dado en un momento mil presos políticos y no nos vamos a detener hasta lograr la libertad de Venezuela. Y yo quiero decirlo, quiero agradecer la política del presidente Duque determinada, firme, porque ha sido importante las voces, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hoy en Venezuela vemos las consecuencias de que muchos países voltearon la cara hacia otro lugar. También sabemos que, de nuevo, mirar o voltear la cara ante una dictadura, ante una tragedia que estamos viviendo, en él siempre termina mal. Juan Guaidó, en la entrevista, también habla sobre el nombramiento que hizo Maduro de Tarek a Eleizami como ministro del Petróleo, un alto funcionario también sancionado por los Estados Unidos. Yo te confieso, yo no estoy aquí por un cargo, estoy aquí por una silla, un guardia puesto en una silla. Estoy aquí para servir a mi país. Y si cualquier elemento que podamos hacer que solucione realmente la crisis, que pase porque Maduro se vaya de ahí sin duda alguna, y por razones lógicas, además, ¿qué país del mundo, qué multilateral, le prestaría dinero a alguien vinculado con el narcotráfico? Nadie. ¿Qué banco financiaría a alguien vinculado con el narcotráfico y sin confianza de los vecinos, pero también de los venezolanos y del mundo? El nuevo ministro encargado del petróleo está entre decenas de colaboradores de Maduro, sancionados por la Casa Blanca. En este sentido, Juan Guaito advierte que los autoritarismos siempre terminan en tragedia, por lo que hizo un llamado a respetar los derechos humanos, las democracias y las libertades. Nos vamos para Colombia, mucha atención, porque el 11 de mayo se levantaría la cuarentena total en el país, y estos serían los próximos sectores que se reactivarían en Colombia, según lo dice el gobierno. Se alistan disposiciones para que miles de trabajadores de diferentes ciudades vuelvan a la vida productiva, después de una cuarentena de más de 45 días, que tiene a punto a la quiebra a muchas empresas en el país. De acuerdo con Zarate, los sectores próximos a salir serían educación, servicios públicos y transporte, porque estos son los más importantes para activar la capacidad productiva del país, una vez podamos entrar en etapas más normales de la actividad económica, sostuvo el viceministro citado por Noticias Caracol. Ministro de Hacienda también se está refiriendo a que se declare una nueva cuarentena económica esta misma semana, y en esa misma línea, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, afirmó que los sectores de servicios y comercios retornarían pronto, pero esto se daría solo con la autorización de las autoridades locales. La decisión del gobierno de reabrir estos sectores tomaría, entre otras cosas, la grave situación que viven industrias en Colombia, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, incluso es posible que en las próximas horas se decreten nuevos énfasis económicos en el país, y se subsidie la parte de las nóminas de las empresas que han entrado en situaciones difíciles. Llegamos a la parte final de la información a ustedes, muchísimas gracias, los invitamos a que compartan este video, los comentarios por favor en la cajita de respuestas, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones, es importante el apoyo para nosotros crecer en esta plataforma y estamos agradecidos inmensamente con todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo video.